Lunes Santo Del libro del profeta Isaías Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea Promoverá con firmeza la justicia No titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra Y hasta que las islas escuchen su enseñanza Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió El que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota El que dio el aliento a la gente que habita la tierra Y la respiración a cuanto se mueve en ella Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación Te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo Luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne Ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen El Señor es mi luz y mi salvación Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra, me siento tranquilo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Espera en el Señor, sé valiente Ten ánimo, espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Evangelio según San Juan Seis días antes de la Pascua Fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro Al que Jesús había resucitado de entre los muertos Allí le ofrecieron una cena Marta servía Y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él María, tomando una libra de perfume de nardo puro de gran valor Ungió los pies de Jesús Y los secó con sus cabellos La casa se llenó del olor del perfume Dijo entonces Judas Iscariote Uno de sus discípulos El que iba a entregarle ¿Por qué no se vendió este perfume? Por el valor del salario de un año Para darlo a los pobres Dijo esto no porque él se preocupara de los pobres Sino porque era ladrón Y como tenía la bolsa Hurtaba de lo que echaban en ella Pero Jesús dijo Déjala Lo guardaba para mi sepultura Porque a los pobres siempre los tendrán Pero no siempre a mí Una gran parte de los judíos Se enteró de que estaba allí Y acudieron no sólo por Jesús Sino también por ver a Lázaro A quien había resucitado de entre los muertos Por esto Los príncipes de los sacerdotes Decidieron matar también a Lázaro Porque muchos por su causa Se apartaban de los judíos Y creían en Jesús ¡Gracias!